La Corte Suprema ha confirmado la sentencia de la Corte de Apelaciones de 11 de diciembre pasado, que acogió el recurso de amparo interpuesto en favor del general Pinochet y le ordenó al ministro Juan Guzmán que tomara declaración indagatoria dentro del término de 20 días. Fue acogido el recurso de amparo interpuesto en favor de Pinochet 4 a 1, sin embargo la resolución en su fondo lo que dice es que el ministro Guzmán tiene que tomar declaración indagatoria en un plazo de 20 días y eso quiere decir que el proceso sigue abierto, así que a pesar del 4 a 1, esta es una buena resolución porque con esto no se termina el procesamiento de la Corte Suprema de la Corte Suprema. Yo sé el resultado del fallo, pero no lo puedo comentar, sí tengo que acatarlo, tengo que cumplirlo, tengo que cumplirlo, eso sí. ¿Usted tiene idea de cuánto podrá ser el declaratorio al final de Pinochet? Eso lo voy a fijar en su oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego, señor.